No sé que eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar Y sé que lo resumo tú, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo sé que no te importó y al irte de aquí me dejó llorar con tu adiós Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, ¿qué puedo pedir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Si tú me estás desesperada, en ti contaba, sin amor. Si tú me estás desesperada, en ti contaba, sin amor. Gracias.